Y concluimos con el senador César Arnulfo Cravioto Romero, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por cuatro minutos. Que nos dejó Calderón, 52 por ciento de población total en México en pobreza. Peña Nieto, en su pico más alto, 53.2 por ciento en situación de pobreza. Y con el presidente López Obrador, 36.3 personas en situación de pobreza. O sea, en cuatro años, incluyendo dos años terribles de pandemia, se ha disminuido la pobreza de manera absoluta en este país. Por ejemplo, vamos a ver algunas evoluciones de la pobreza en comparación con esta evaluación del 2022. Si lo comparamos con el 2004 de Fox, tenemos menos 10.7. Si lo comparamos con el 2010 de Calderón, menos 9.8. Si lo comparamos en el 2014 de Peña Nieto, menos 9.9. Y ahora que hablaban del salario, por supuesto que ha aumentado el salario real en México. Con Fox, ¿y qué es el salario real? Lo que ha aumentado el salario contra lo que ha aumentado la inflación. El salario real con Fox disminuyó 10.42. Con Calderón aumentó el 0.47. Por eso tuvieron que hacer fraude del 2006, porque la gente obviamente vio estos resultados raquíticos. Y en dos sexenios, en uno el salario real baja 10.42 y en el otro sexenio sube 0.47. O sea, en 12 años del PAN, el salario real de los mexicanos, mínimo real, bajó 10%. Con Peña subió, fíjense, el 13.75%. Y con Andrés Manuel, el salario mínimo real, ha subido 96.33%. Y ahora que hablan del tema de la seguridad social, pues sí, el cinismo es brutal. Porque nos dejaron 327 establecimientos que simplemente no concluyeron por distintas razones. Este gobierno ha concluido 180 hasta agosto del año pasado. Pero bueno, ellos siguen hablando en su realidad. Ellos siguen diciendo que la realidad de los mexicanos no es lo que es, sino lo que ellos piensan aquí en el Congreso de la Unión. Y están completamente disparatados sobre lo que opinan las Tanias, las Marcelas, las Lauras, las Mónicas, los Ernestos, los Manueles, los Jorges, los Juanes, los Raúles. Todos ellos, todos ellos y las familias de las y los Espinoza, las y los Martínez, las y los Reyes, las y los Hernández, las y los Juárez, están viendo lo que no quieren reconocer este frente que como frente lleva la F de fracasados, de falsarios, de fanáticos. Eso es lo que son. Y dos recomendaciones a estos del frente. Pídanle al canal del Congreso la intervención de la senadora Patricia Mercado, que no es de la 4T, que es opositor a la 4T, pero que puede ver en qué sí se ha avanzado y puede hacer críticas. Ojalá lean, ojalá vean, revisen una y otra vez los del Frente Falsario, este video, porque ese tipo de oposición es una oposición mucho más inteligente que los del PAN y los del PRI, que se suben a decir barbaridad y media. Y otra recomendación para los del Frente Falsario, ahorita que revisé a detalle los números, pues hizo poquito mejor gobierno Peña Nieto que Calderón y Fox. A los compañeros del PRI les decimos, no se dejen que les impongan un candidato del PAN, que han sido los peores gobernantes. Entonces, opónganse a eso, busquen que el candidato sea del PRI, del Frente Falsario, porque les iría un poco mejor que si les imponen al candidato de Acción Nacional o a la candidata de Acción Nacional. Es cuanto. Gracias, senador. Con el senador Cravioto concluimos la segunda ronda.